Y hoy quedé con ganas de hacer un drink con este Powerade azul que tiene este color impresionante, muy bonito. El nombre que le di fue Baba de Ángel. Si no viste cómo va a quedar, acompáñame. Para reforzar el color voy a colocar Curacao Blue y claro, para darle un grado a este drink vamos a colocar Vodka Smirnoff. Voy por un limón para decorar y para darle un rico aroma. Y ahora vamos por el ingrediente principal. Para hacer Baba de Ángel, la verdad, este no llega a ser un ingrediente. Es un glitter comestible y que le va a añadir textura a nuestro drink. Y va a quedar sensacional. Puedes encontrarlo en cualquier tienda de fiestas o hasta en el supermercado. Voy por un vaso de shot para medir los ingredientes y voy a hacer el drink en este vaso largo y fino. Va a quedar muy, muy, muy bien. Le voy a agregar este hielo de nuestros amigos Ice Rock. Es un Clear Ice 100% traslúcido y le va a dar un visual increíble al drink. Ahora vamos con una dosis de Vodka. Ahí va. Y prácticamente vamos a completar con Powerade azul. Miren cómo queda de lindo. Y para reforzar un poco más el color, media dosis de Curacao Blue. Y también le voy a colocar glitter comestible, color plata. Solo la punta de la cucharita. Que le va a dar un tono celestial. Miren qué azul. ¿Qué les parece? Y si quisieras endulzarlo un poco, puedes colocarle media dosis de sirope de frambuesa. Este sirope combina perfecto con los otros ingredientes. Revolvemos suavemente y colocamos una rodaja de limón, que le va a dar un muy buen contraste. Y una pajita de papel, de color celeste, para combinar. El limón parece la aureola de un ángel. Por eso el nombre del drink. Bava de ángel. Con ese color que te hipnotiza. Llama la atención. Y es muy rico. Puedes hacerlo seco o dulce, adicionando sirope de frambuesa. Y ahí está, mis amigos. Bava de ángel. Capaz el nombre no quedó tan bien. Podríamos cambiarlo. ¿Qué opinan, mis amigos? Cuéntanos en los comentarios. Somos drinquedos.